Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Slay the Spire Vamos a volver a probar el mod de Replay the Spire Pero como soy un poco imbécil, ¿vale? Porque soy un poco imbécil Estuve probándolo con ascensión Y claro, me han metido una paliza Porque me lo dijisteis en los comentarios Pero jugadlo sin ascensión, bobo, jugadlo sin ascensión Tenéis razón, ¿vale? Partiendo de la base, tenéis razón de que soy bastante imbécil Cosa que no hace falta que me lo digáis Porque ya lo sé Vamos a jugarlo sin ascensión, ¿vale? Vamos a jugarlo con el blindado, me apetece Y en modo normal, a ver qué tal Este mod nuevo de Replay the Spire Que está bastante guay Transforma una carta, 150 de oro cambio de una maldición Bueno, si tenemos una tienda cerca Tenemos una tienda cerca, ¿eh? De hecho, tenemos una tienda aquí O aquí, con este Elite Tocho Eh... Pa-pa-pa-pa-pa Elite de jefe, a cambio de perder la sangre ardiente No me gusta mucho Venga, vamos a llevarnos esto Bah, tampoco es una mala maldición la que me han dado, ¿eh? Injugable No pasa nada Mmm... Tengo un Elite ahí en medio Cuatro hogueras Vamos a buscar las llaves, ¿eh? Os lo digo desde ya Vamos a buscar las cuatro llaves Las tres llaves Vale, extraiga aquí, extraiga aquí Un Defender Con calmita Porque ya no estamos en ascensión Así que puedo Jugar mucho más tranquilo Pruebas de Entropía Strike from Hell Ah, vale, esto es que hace ocho de daño Y si la carta es agotada Incrementa su daño en cuatro Y vuelve a colocarla en tu mano Lo que pasa es que ¿Cómo la agoto? Mire, cuesta ser hasta el final del turno Ah, bueno, hasta que he jugado Con que la agoto Mmm... Con el... Los fuegos estos ¿Fuego Fatuo se llamaba? ¿Fuego... ¿Cómo se llamaba? Con eso puede ser Me la voy a llevar Porque es mucho mejor que un Strike Sin ninguna duda Vale, Ori Calco es muy bueno Jengibre también está muy bien Pero es muy caro Eh... Limit Break Puede ser muy... Buah, sangre por sangre Es muy buena carta Crono Boost A ver, tengo muy buenas cartas aquí, eh Lo que estoy para llevarme El Ori Calco es lo primero Me gustaría llevarme Limit Break Ori Calco Y quitarme una carta Aunque bueno Limit Break Sin tener nada Que momente la fuerza por ahora Igual es un poquito XD, ¿no? Me quito la maldición O me quito un Strike La maldición Los Strike Al menos les doy valor, ¿sabes? Me voy a llevar el Ori Calco Y... Estuporía no es sangre por sangre Porque es una muy buena carta Cada vez que pierdes vida Reduce el coste Está muy bien Ganas de fuerza Por cada 12 cartas que juegues Esta está guapa, tío Lo que pasa es que esto Esto vendría bien con una carta de... La ráfaga de puñetazos Voy a llevar esto Venga, así está bien Pau Me gusta mucho el Ori Calco Es una de mis reliquias favoritas, ¿eh? Fuera bromas Si le meto un porrazo Y le quito 8 Lo dejaría en 14 ¿Puedo matarlo con esto? No Bueno, haría el 50% 8 y 4 son 12 No, no le mata Pero bueno, le meto el porrazo igualmente Sangre por sangre, ahora sí ¿Me llevo otro sangre por sangre? ¿Hacemos un mazo de sangre por sangre? Oh, flebotomía habría estado bien Acabo de caer Flebotomía habría estado bien Porque me permitía sacrificar vida Lo cual reducía el coste De sangre por sangre Cambio de energía Nah, pero bueno Obtener un loot al azar Activar una trampa Ay, mira ¡Hostia! Si tenemos la llave maldita Que es una de los De las reliquias de jefe Es la reliquia que te da una maldición Cuando abres un cofre ¿Qué? ¿Qué pasará, eh? 20 de daño 50% recibir 32 de daño ¡Hostias! No quiero recibir tanto daño realmente Splinter Recibes 12 de daño Robas una carta Agota 2 No está mal En verdad Esto me viene muy bien Para Para sangre por sangre, eh Abrir el cofre Ah, que puedo abrirlo igualmente Replay the spire Cada vez que juegues un poder Ganas Ganas shielding Igual a 3 veces El coste de energía El patito Eso es OP, ¿no? Barrera de llamas Es muy buena carta defensiva ¿Qué más hay? Ah, lo objetivo Pierde 9 de vida Y gana 4 Y 4 bloqueos Perdón Esto es muy caro, ¿no? Barrera de llamas Es muy cara No sé llevarme nada Bueno, onda de hierro Perder todo mi oro Hostia, la iluminación es Jesucristo, ¿no? La iluminación es Jesucristo, aquí De hecho, me la voy a llevar Porque la iluminación me permite Reducir el coste a 1 Todo el combate A las cartas caras Vale, ¿vamos a por élite? O evento Evento 3, 4 guerras ¿Otra lesión? No A perderse de vida máxima Voy a forjar cosas Sangre por sangre Strike from hell Onda de hierro Sangre por sangre 22 de daño, ¿eh? Es neco una botella Cuando lo coges Puedes escoger una carta Gana es neco It games, es neco Si no escoges una carta Puedes escoger Una después En una zona de descanso Como libre acción What? Hay que llevarse esto, ¿eh? A ver qué es La carta que escoja Ganará es neco ¿Qué coño es neco? Ah, cuando la robas Pone al azar su coste Hostia, pues no me gusta mucho Quizá para sangre por sangre Pero La verdad es que sangre por sangre Se va a reducir El porrazo Yo que sé Eliminas una carta 50-80 de oro Eliminamos una carta Me puedo eliminar un strike O una maldición ¿Me quito el splinter? Es que el splinter Me va a ayudar a reducir El coste de esto, ¿eh? Igual es bueno Además robo Voy a meter el strike Hoguera Me estoy hinchando Mejorar cosas Me estoy hinchando Splinters Le puedo matar a uno, ¿no? ¿Es lo más óptimo Matar a uno? Sí Mola, tío Quita un montón, ¿eh? Almohadra espectral Es buena carta Soga no está nada mal Nah ¿Seguimos forjando? Strike from hell Onda de hierro El porrazo es que no me gusta mucho, tío A mí porrazo Pero bueno, como tiene el esneco Igual viene de coste cero O algo así Mejorar dos ataques ¿Qué me puedes mejorar? Strike o dos golpes ¿Sabes lo que te digo? Me va a llevar la llave de zafiro Creo Es que para que me mejore dos strikes Teniendo ya estas dos cosas Que me las voy a quitar Bueno, me puede mejorar también La onda de hierro Onda de hierro y strike from hell Por ejemplo Uff Nada Va, dos golpes Mala suerte, tío Pues me lo forjo yo No, no, no Me llevo la llave Vale Porrazo de coste dos Esto no sé cómo agotarlo todavía Tengo que buscar, por ejemplo Últimas agallas Últimas agallas puede estar muy bien, ¿eh? Siete por seis son cuarenta y dos Me va a hacer bastante daño, ¿eh? Vale Ya me ha reducido el coste De todo esto a cero, tío Mmm, qué pena Ah, para que me meto a defender Si tengo oricalco Soy un poco imbécil, ¿no? Porrazo, esto Cinco por dos, diez Vale, pues me defiendo mejor Sangre por sangre Coste cero, tío Pam Los splinters El doble sangre por sangre Está muy OP, ¿eh? No le mato No le mato, tío Vale, let's go Limit break A ver una cosa Splinter Por recuperarla con desenterrar Vale, cartas de Cartas de agotar Por recuperarla con desenterrar Limit break No me la puedo llevar Porque no tengo nada de fuerza Cachiporra mola Pero no tanto Cuarenta y dos de coste tres Si tuviera más energía Es que desenterrar mola bastante, tío Limit break Es una carta que me encanta Limit break Pues si consigo Buscar punto débil O si consigo demon form Ya está O sea Ya está Cachiporra Cachiporra no me renta tanto Teniendo ya esto Que quita veintidós ¿Sabes? Desenterrar es muy buena carta Si me viene a alimentar Pero es que me viene a alimentar Ahora no me renta tanto ¿No? Buah, estoy entre estas dos Limit break como inversión Me la llevo ahora Aunque no me rente Quizá más adelante sí En cuanto Por ejemplo Si consigo alguna relica Que me dé fuerza Pues ya la rento ¿Sabes? Me la va a llevar de hecho ¿Qué es esto? Sangre eléctrica Ganas dos de energía Al principio de cada turno Pierdes uno de vida Por cada energía Que uses Excluyendo Los primeros dos De cada turno What the fuck Pierdes uno de vida Por cada energía Que uses Después de los dos primeros Supongo Hostia No mola nada Eso sí Reducirías esto al instante Pero teniendo ya splinter Con esto no puedo mejorar Las zonas de descanso Lo cual es una putada A ver Transformar los golpes Y defender Creo que no me va a llevar nada Porque la caja de Pandora Vale Si me transformaría Esto me transformaría Ocho cartas Pero si me las transforman En cosas que son una mierda Bueno a ver Ya mierda son La caja de Pandora A dos manos Creas una copia de ataque Poder en la mano Eso es muy bueno Podemos copiar Sangre por sangre Por ejemplo Intimidar Aplicas un débil a todos La agotas No está nada mal Al principio turno Pierdes una vida Robas una carta No está nada mal La espada Mejorada muy buena Cada vez que agotas una carta Ganas tres de bloqueo Esto está muy bien Con Con Strike from Hell Si conseguimos agotarla Esto no está mal Otra brutalidad Doble brutalidad No me gusta doble brutalidad Gol de empuñadura No está mal Cero Cero defensa Tío Bueno no hay dolor Pero Cero defensa No me ha venido Ni una sola carta De defensa Y hemos perdido Todos los defender La única defensa Que tengo es Onda de hierro Que putada Tío Mira podemos ir A esta zona de descanso Que es mejorada Tienda Me hay un montón Es que quiero atravesar Todos los eventos Para las cosas nuevas ¿Sabes? Aunque debería ir a por este élite Aprovechando Que estoy más o menos Fuertecillo ¿No? Así que si voy a por él Uno, dos Vale Tres hogueras Vale Puedo atravesar Tres hogueras Vamos a por él Mejor gente Vale A ver Cómo hacemos esto Hace uno daño dos veces Aplica decrépito ¿Esto qué es? Luchadores Afligidos por decrépito Sufren uno extra de daño Por los ataques Por cada stack Curioso Puedo tirarlo Puedo tirarlo al suelo ¿No? Ah no ¿No cuenta? ¿No son ataques? What the fuck A ver Voy a render ¿Por qué no cuentan como ataques? Vale He muerto Brutalidad No me renta ¿No? Bueno Venga Tres y tres No tengo defensas Tío Es que no tengo defensas Vale Un poco turbia la batalla Esto es lo que quería Esto Verdaderas agallas Esto me viene muy bien Mira Strike from Hell Mejorado Verdaderas agallas Let's go Para poder agotarla Tío Hostia Que putada ¿No? Un poquito putada Veinte daño Es una mierda todo En verdad Es un poco mierder Todo Me pongo doce de bloqueo Cuatro y seis Serían diez Bueno bloqueo a uno Vale O sea ¿Puedo hacer esto? Ah Al azar Cuidado 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 Bueno Menos Sangre por sangre Coste cero Vale Me defiendo de todo Flex 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 Con limit break Es Jesucristo Espada Espada erosionada O corrosiva O Aplicas un lánguido Y dos decrépitos No está mal No está mal esto En verdad No está nada mal A ver si puedo combiarla Veintinueve de oro La espada ritual Surrender tu Máscara ritual ¿Qué es la máscara ritual? Empiezas el combate Con un ritual Y empiezas el combate Con una mano llena De locuras En lugar de Ah vale Pero ¿Qué es el ritual? Ganas fuerza Al final de cada turno O sea Aquí podemos tener Nuestra progresión Con limit break Así que empiezas Cada mano Con full locuras Vamos a jugar Vamos a jugar Gente Vamos a jugar Hemos venido a jugar No voy a probar cosas ¿Qué es esto? Una vez por habitación Cuando añades una carta A tu deck Ganas 3 de vida máxima Reliquia especial A cambio De perder el ídolo dorado Me da el ensangrentado Que cuando añadimos oro Gano 5 de vida Vale Vale Forjamos Verdad las agallas Me mola mejorarla Porque podría seleccionar Esto Pero limit break Igual es mejor mejorarla Para que no se agote ¿No? Ostias ¿Qué es esto? Tío ¿Esto qué coño es? Subordinadas Abandonan el combate Si no tienen líder Curia 5 de vida Final turno Estas 3 de 3 mil Intentos ahora mejora ¿Qué putada, no? Igual palmo, eh 9 por 3 Puedo morir perfectamente Bueno, brutality ¿Qué va a ser este? Va a buffar algo No tengo nada Que me agote, ¿no? Es que ¿A quién le pego, tío? Este combate Va a ser imposible Es que Esto no va a matar Bueno, este mata a este Pero también puedo robar Carta Si le pego Gana fuerza Es un problema eso Sangre por sangre Qué pena Bueno, le mato Dios Vale Iluminación No vale la pena Voy a hacer limit break 11 9 13 y 9 No le mato, eh Vale, ahora sí ¿Qué es esto? Si esto hace por lo menos 30 daño no bloqueado Refund 2 Y robas 2 cartas Qué guapo Vale Otra vez 9 por 3 Otra vez 9 por 3 Otra vez 9 por 3, tío Madness Dios No puedo ganar este combate Creo Puedo matar a 1 Pero 27 y 9 Nada, me muero creo Bueno, tengo otra poción de bloqueo Es que copiar esto es una porquería Bueno Más o menos he bloqueado todo, ¿no? No puedo matarle, tío Me está causando horrores matar a este tío Vale, ¿puedo matar al bobo este? Ah, no puedo Vale Va a invocar más, ¿no? No, por favor Dame un respiro No tengo nada, tío Dame un respiro Voy a morir 12 por 3 Ah Flex 30 y 19 No le puedo matar de ninguna manera, ¿no? Creo que le mato ¿Le mato? ¡Dios! ¡Le mato, chaval! ¡Woo-hoo! El akabeco y esmeralda Abrebaje Punto débil Nada, teniendo ritual ¿Me puedo curar? Vale, por aquí me puedo curar Si sobrehigo a este combate Me curo Se me dejó 3 nada más Que podría haber utilizado esto Ay, otra vez Qué complicado Vale, al piso Vale Vale El suffer No pasa nada 7 por 2 Por favor Quiero sobrevivir Uno de vida Uno de vida Vale ¡Dios! Vale La puta sería que esto fuese un combate ¿Qué es esto? Me curo, gracias Eh If you have any ups Vale, si tienes algo de energía no gastada Al final del turno Robas esa misma cantidad de cartas Al principio del siguiente turno No está mal Para llevar la llave de zafiro Tenemos todas las llaves ya ¡Joder! ¡Qué mala suerte, tío! Vale Puedo matar a este de un golpe ¿Cómo me las apaño, tío? Me las tengo que apañar aquí, eh Como sea 32 y 32 32 y 32 Son 64 No le mato, eh Igual tuve que haber matado a este No lo sé Vale Vale, no está mal Vale, bien, 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 bien Limit break Por ras, no Por raso y golpe de empuñadura le mataría No, ¿verdad? 16 de daño Sobrevivo 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 Vale, le puedo matar Vale ¿Puedo sobrevivir a este tío? Me queda uno de vida, eh Ah, no Le bloqueo todo Dos, seis, tres Y veinticinco No le mato Y encima tengo tres de armadura Ah, me mata la mí Uff Qué salvada de culo, tío Qué salvada de culo Qué salvada de culo Dios bendito Puedo sin dar adrenalina Estado maldición No tengo nada de eso, ¿no? ¿Waffle? Me llega a venir el waffle, tío Y hago No sé, tío Me saco la chorra en directo Haz 18 de daño Y aplica slow A todos los enemigos El espejo de Dolly Que podría multiplicar Podríamos multiplicar El limit break, ¿no? Pero creo que no vale la pena Lo primero que voy a hacer es quitarme esto Creo que ya no me hace falta Brasalete Yuzu Fuego demoníaco, tío Fuego demoníaco Con... Con esto Y esto Pero claro Me caería sin cartas Casi Dos por uno ¿Cómo que dos por uno? ¿Me da dos de estas? ¿Si la compro? Voy a dar Brasalete Yuzu Combate dos hogueras Nah Hay que descansar Que poco Que poco me ha curado, ¿no? Tío, las hogueras curan súper poco 7 por 3 Vale 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 Esto no vale nada Dios Estoy casi muerto otra vez Lo que estoy sufriendo, tío Masacre Uno daño a todos los enemigos Pierdes toda la fuerza Afecta 5 veces por la fuerza ¿Cómo? Tienes daño a todos los enemigos Pierdes toda la fuerza Y le afecta 8 veces la fuerza Hostias O sea, cuando tienes ya un montón de fuerza acumulada Con Limit Break, por ejemplo Puedes meterle una hostia De una puta barbaridad Que vos viene ahora, por cierto Buah, el campeón Bueno, el campeón Igual con la masacre Me la llevo para poder subir la vida ¿Eh? Que mierda, tío Que putada, ¿no? El cacu este Está muy gracioso Eso de ganar uno de fuerza y tal Pero La vida se te va al pozo, tío No, hay que matar primero a este Porque este va a empezar a meter hostias Como panes Este se va a enfadar ahora La he liado pardísima La he liado pardísima 6 por 3 Hostia, la he liado pardísima, tío Pardísima Creo que me muero, de hecho Sí, estoy muerto Tenía que haber matado a este primer Espérate, espérate, espérate Un momento Guardar y salir ¡Ah! A ver ¿Cuenta? ¡Ah! Cuenta como derrota Coño Joder, tío Que reliquias más guapas, ¿no? Intentadlo con la silenciosa Las reliquias son un poquito xd Pero molan un montón Reliquia común Carting color arra aleatoria Reliquia de jefe Reliquia común ¡Ojo! Masito de venenos Vamos para allá A ver Vamos a por este bobo, ¿no? Yo creo que lo suyo es ir pronto a por él Así podemos enfocar el maso venenos Desde ya Pues con el cráneo de serpiente Podemos triunfar bastante No quiero recibir nada de daño Vámonos Venenos A ver, putada Putada nada Flebotomía No, gracias El de ser turno 18 de bloqueo Vale 100 de oro Me vuelvo maldito ¿Hay alguna tienda por el camino? Pues nada 100 de oro Ese está muerto ya Let's go Explore weakness Aplica el ánguido A un enemigo debilitado Shift toss Dejaré todos los shifts en tu mano Esto es palmaso de navajas Tus shifts hacen uno extra de daño a este combate Porque cada uno ha descartado ¡Dios! Esto es brutal, ¿eh? Con tormenta de... Tormenta cuchilla ¿Se llama? Tormenta de espadas Que te quitaba toda la mano y te ponía shift Esto es Jesucristo Danes bien fundados No es mala carta Pero me la suda Eh... ¿Puedo ir a por el élite? Es que son dos élites Ostias Pues es un problema, ¿eh? Son dos élites consecutivos Casi No le mato Rapidez Veneno mortal Hostia El Gremlin, tío Bueno, espérate Hay que meterle todo lo que podamos meter ¡Meterle! ¡Ay, perdón! 14 de daño Ah, vale Pero no es vulnerable Eso es bueno Hay que matarle este turno, ¿eh? Ah, 18 de bloqueo Gracias La rueda del capitán Love you Está muerto Qué buena la rueda del capitán Máscara sonriente Gana 6 de bloqueo Y aplica esa misma cantidad de veneno Dividido entre todos los enemigos Coño, no está nada mal No está nada, nada mal eso Vamos a curarnos porque viene élite tocho Me imagino que es la concha Evidentemente Así que Si le meto esto, ¿se despierta? Si le pego con esto, ¿se despierta? Sí, ¿no? Yo creo que sí O sea, cualquier daño que sufra su vida Le hace despertarse A ver Sí, efectivamente Cualquier daño que sufre su vida Se despierta 18 Vale, tiene un montón de venenos Está guay eso de que veneno y... O sea, bloqueo y metes veneno Está guapo eso, tío Eso, mira Voy a defenderme todo lo que pueda Porque total, el veneno ya lo voy a matar Está muerto Bien, 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 tío ¿Y qué? ¿Qué es esto? Máquina misteriosa Ganas una carga cada vez que entras a un cuarto interrogantes Pierdes una carga Cada vez que vayas Entre dos Entre dos habitaciones que no sean de interrogantes Empieza el combate con una... ¿Cómo? Random entre fuerza y estresa por cada carga Hostia, eso es una mierda Como un piano A ver, no me parece gran cosa Porque, a ver, si atraviesas varios eventos Por ejemplo, aquí Uno, dos ¿Vale? Ganarías dos cargas Pero si luego vas Enemigo, enemigo Los pierdes Pero bueno Ganas uno o dos de fuerza Necrosis Convierte todo el veneno De los enemigos En veneno necrótico El problema del veneno necrótico Es que pierde Creo que pierde el doble ¿Sabes? Ya no pierde por stack Sino que va perdiendo el doble Si no me equivoco Por cada stack Hace el doble Pero pierde la mitad También Si no me equivoco No voy a darme veneno mortal Ni estrangular Nada Vale, los poderes estarán mejorados Muy bueno Aquí podemos forjar un poquito Ya no se agota Está muy bien Necrosis Es guay porque aplica dos Cuatro venenos Siete venenos Venga Se los aplica a los dos Es bastante bueno Vale El piejo está muerto ya Vámonos Golpe bajo Lanzamiento de daga No quiero nada Vale Aquí ganamos una carga Y empiezo con una de fuerza extra Vale Pantalla de esta Y de esto Está muerto ya, ¿no? Aventajarro está mal Preparado Preparado es muy buena carta Me gusta mucho preparado siempre Mucho lo voy a mejorar Roba dos y descarta dos por coste cero Está muy bien Pa, 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 pe, pa Muy buena Pam, pam Nueve de daño Están muertos los dos Let's go Me encanta el veneno, tío O sea La silenciosa me encanta el veneno Robas dos cartas Ganas uno de energía Es mejor que esto Otra daga envenenada Me gustaría quitarme los strikes ¿Qué sentido hay poner un portal aquí? Porque si yo entro aquí Y me muevo aquí Voy a entrar aquí ¿Sabes? ¿Qué debería forjar, gente? No sé muy bien qué forjar Los golpes no los quiero Me forjo los defender Porque el veneno Tampoco es un poquito irrelevante, ¿no? Forjarme el veneno La cuenta cuentos Otra vez tú Si tuviera catalyst Creo que podría matarla Algo descorazonador La última vez que hicimos este combate Creo que le di esto Lo de avanzar A ver ¡No me jodas! Necesito venenos, ¿eh? Vale, mierda Necesito venenos, tío ¡Una concha, tío! Reliquia de efecto, vale Efecto de reliquia, perdón ¿Qué me ha dado? Almuda de placas Muy bueno, ¿eh? Enfadar los hongos No, no, no Recibir 10 de daño Añadir una infección de esta Al más Joder Es que no puedo enfadar a los hongos Van a salir como 150 hongos Y me mete la maldición también Curarme 10 Agotar una card Vale Agotar ¿Y la maldición? Ah, vale Agotar algo que no sea De, vale Que no sea maldición, supongo Lo habré entendido mal Dos debilitar Dos frail Nada, debilitar Me da igual debilitar Se muere Perfecto Con catalys La podríamos matar, ¿eh? Luchar contra slime Contra bestias La última vez leímos bestias, creo Gremlins Me invoca al élite, seguro A ver Ah, no Chiquitines De estos Pero me invoca tres Vale Agotar todos los strikes Obtener cinco mordiscos Perder seis de vida Vale, con eso menos me voy curando un poco, ¿no? Cinco, cinco, cinco Este me va a ser un mega ataque Pero bueno, tengo el intangible Vale, me da igual Me quedan tres turnos, ¿eh? Hexed Confused Hexed Vale, siete y siete y siete Estos son veintitrés Estos son treinta y tres ¿Puedo guardar esto, realmente? Dos heridas a mi pila de robo Venga Sí, ya, ya está He ganado ya, ¿no? He ganado ya, he ganado ya, he ganado ya Vale, ya está Hemos ganado Joder, tío ¡Qué combate, eh! Nada, se pira Vámonos La puedes matar Si tuviera catalis La hubiese matado, ¿eh? Necrosis Dardos Dardos de veneno Aplica tres necróticos X veces Aplica X veneno A todos los... ¡Hostias! Saco de trucos Escoge uno Aplica cinco venenos Tres dagas A tu mano Siete bloqueos Roba dos cartas O gana dos de energías Ah, vale Tú lo tiras Y te... Ah, vale Escoge X X cantidad de cosas Coño, está muy bien Voy a los dardetes Gracias fan No me interesa Bueno, me interesa la energía Pero... Transformar tres cartas Y mejorarlas Podría transformar tres strikes Supongo El ojo de la serpentija A ver, tengo un mazo muy baratito Realmente Salvo por esto Voy a dar el astrolabio Vamos a transformar tres strikes Malestar Está muy bien Planes Ataque masivo Bueno No son malas cartas, eh No son para nada malas cartas A ver, ¿por dónde vamos? Mis panitas Hay que buscar eventos, supongo Cuanto más eventos atravieso Más gano Voy por aquí Malestar es Jesucristo Ahora, ¿no? Cuatro por dos son ocho Ey, me gustaría meterle esto ¿Puedo ganar algo De coste cero? No Esto no afecta en nada Menos cuatro de fuerza Me come los cojones, crack Voy a defenderme Que no me haga daño Cuatro de daño Que buena es la silenciosa Cuando las cosas salen Más o menos bien, ¿no? Ey, quiero probar esto Uff Que bruto, ¿no? Madre de Jesucristo Está muerta ya, ¿no? Está muerto Uff Los dardos Eso está un poquito Plaga es muy buena carta Lo que pasa es que no me interesa Dar golpes Voy a poner esto A la pantalla de humo Me lo llevo ¿Qué libro es? El Enquirion No está nada mal Poderes Poderes con este personaje Son muy buenos Mira, navajas infinitas Vale, aquí por ejemplo Me gustaría Tirarme doble de esta Pero no me da Puedo tirar uno Y esto ¿No? Mucho mejor así, ¿verdad? Me como tres de daño La cuestión es No sé si les puedo llegar a matar Oh, se va a quedar con muy poquita vida Bueno He tanqueado un poquito de daño Está muerto ya Hay que matar a este ¿Le mato con esto? Creo que no, ¿no? Vale, ya está muerto ¿Qué es esto? Hidden Blade Ojo oculta Añade un shift a tu mano Y robas dos cartas ¡Coño! Scrap Shanks Cada vez que descartas una carta Durante tu turno Añades un shift mejorado a tu mano Joder Estoy viendo que hay muchas cartas buenas Para el mazo de navajas, ¿eh? Pero un montón Cada vez que descartas una carta en tu turno Cartas para descartar tenemos Superviviente La mochila El ataque masivo Me lo voy a llevar, fíjate lo que te digo Vale, puedo ofrendar algo Algo que no quiera Algo que me quiera quitar Aparte de los strikes Vale, voy a tirar un strike Vale Mira, me ha dado dos de estrés Y uno de fuerza por esto Entonces Eh... En este combate perderé tres, ¿no? Tres cargas ¿No? ¿Perderé cuántas? Perdo una Uy, esto se puede ir acumulando bastante bien Gases tóxicos Neutralize 5x3 son 15 ¿Le tiro los dardos directamente? O meto... Nada, defender, defender Dardetes Malestar de calle Vamos Menos cuatro Dos por tres son seis Vale Mira, aquí descartamos Descartamos Me da un shift Descarto Me da un shift Está muy bien, ¿eh? Está bien ese poder Está bastante guapo Vale, ya está Pim, pam, pim Caos destilados Muy buena poción Capilla de espada Qué buena Corte rápido Es muy buena Pero no me interesan cartas de ataque Dos de estrés A uno de fuerza Imagen residual Qué buena Con esto mato todo Pero vamos a hacer una cosa Y es Me gustaría jugar esto Y después esto ¿Vale? Porque así le metería todo el veneno a él Pero claro, igual tirando ataque masivo Puedo descartar esto ¿Me la juego? Vale Me la he jugado y he ganado Veneno 9x3 ¿Por qué me atacas, cabrón? 18 9 y 4 son 13 3 y 18 son 30 y pico Tengo que tirar esto 100% Y un malestar aquí Creo que me puedo defender de todo Me defiendo de todo, ¿verdad? Qué buena soy, coño Voy a seguir debilitándole Me encanta la build de veneno Y eso que no tengo catalyst, tío No tengo el puto catalyst 23 ¿Se va a quedar con 23? ¿De verdad? El mensajero Bien Cases tóxicos Mejorados Dame un waffle Mierda ¿Qué es esto? Añade 4 componentes de ritual Ah, vale Ya me acuerdo de esta carta ¿Qué es esto? Cuando lo recoges Añade una carta random En tu deck ¿Cómo? Una carta random En tu deck Se vuelve gratis Cuando lo coges Mejora dos cartas al azar Prioriza cartas raras Me caches En la marzaladita Dardos Y esto ¿Esto qué es? Al principio de cada combate Añade una carta random Que se agota en tu mano Cuesta cero La haga envenenada gratis ¿Qué es esto? Puedes transformar una carta En zonas de descanso Como acción gratis Hostia Vamos a ver Venom poison Esta es nueva A ver ¿Puedo quitarme el strike Que me falta? ¿El insecto preservado Vale la pena? El ritual no me hace falta Tampoco Aplica un veneno A los enemigos Cuando les dañas Pierdes uno de fuerza Esto es bueno Lo que necesitarme Esto Transformar una carta Como acción gratuita ¿Guardamos dinero? ¿Hay alguna tienda Más adelante? Uy No hay una tienda Más adelante Lo que me gustaría Haberme curado De alguna forma ¿Insecto preservado? ¿Viene algún élite? Puedo evitar el élite Si quiero ¿Esto lo de transformar? Es que lo de transformar No me gusta mucho tampoco ¿Esto qué es? Calidoscopio Cuando juegas Tres cartas Que den bloque Un mismo turno Ganas una reflexión Me voy a ir ya Me voy a ir ya Me voy a ir así Vale Aquí vamos a Curarnos Tengo que buscar Las otras dos llaves Coño Cuando juegas Diez cartas Robas una Vale La botella de tinta Es buena Es una muy buena reliquia Pero Vale Las tres llaves Buenas mis panitas Pero de todo mi oro Pelear Uf En Venom Dark Void Hace 12 años Todos los enemigos La siguiente vez Que un enemigo No ataque En su turno Ganas una de fuerza Vale Eso está casi muerto Ya Está casi muerto Vale Vale Está muerto Ya Vaya paliza He ganado dos de fuerza Porque no han atacado ¿Sabes? Vale Puedo tirar un veneno mortal Aquí Y ese se muere ya Y un malestar aquí Vaya paliza Les he metido Lifeblood Ganas 12 de vida temporal What? Esta es buena Pero paso Gases tóxicos Gratis Un catalyst Que maravilla Gracias Jesucristo Vale Hay que matar El cacú primero El catalyst Me lo dio esto El Tiger Marvel Este La canica ¡Ay cuño! Soy tontísimo Podría haber atacado Con las navajas Por el poder Soy bobo Tío Soy tontísimo Bueno, no importa Ha salido bien Me gustan las dos cosas Me gustan mucho Pero el cataliz es mejor Nada, precisión no, tío 20 daño 20 daño Y 3 daño a mi mismo Agótalo Vale Pues ¿Cómo hacemos esto? A ver Así que matarle primero Bastante bueno 5 y 2 son 7 7 y 9 16 Pues puedo matar a este De alguna forma Veneno 5 y 3 son 8 Serían 10 16 No, no muere No puedo matar a este Habrá que defenderse Supongo A ver Si juego ataque masivo Vale Es lo que me temía Perder esa habilidad Pero bueno Perder la carta esa Pero bueno Da igual Está bien Gases tóxicos Vale Bastante fácil Hasta luego Crack Me encanta el veneno El arte de la guerra Contener un loot Al azar Maldito 17 daño Joder ¿Qué me ha dado de loot? Ah, vale No he abierto el cofre aún Hostia Pues qué putada Pues nada Tendré que recibir 17 ¿Puedo evitarlo? ¡Uh! Lo he evitado ¡Uh! Vale Para una comida Poción Franjo rebotador Ganas 4 de bloqueo Al principio de tu turno Stuneas a un enemigo Al azar Y robas una carta ¡Wow! Esto es bueno, eh Lástima que se agote, tío El franjo rebotador No está mal Es una muy buena carta también Pero creo que esto es mejor Stunearle Stunearle Haces que no pueda atacar Excavar Ah, vale, vale, vale Esto no siempre No siempre te da lo de Pociones No sé cuánto Sino que te da cosas al azar Aquí, por ejemplo Me ha dado la opción De excavar por una reliquia Hacer dos pociones O transformar una carta Vamos a excavar La lámpara Bueno Mil cortes, hermano No está nada mal ¿Qué es esto? 14 daño Daño incrementado en 3 Por cada debufo Que tenga el enemigo A ver Vale, gases tóxicos Ok Eh... Voy a ganar vida máxima Y se tosí ahí La fuerza también El intangible lo guardo Para el hiperrayo Uf, Catalyst Vale, esa vida Que me va a quitar Me la quita de aquí Ah, me la quita de aquí De lo de la poti Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Ok Bastante guay No me puede matar Es imposible Tengo el intangible Para el hiperrayo Dios bendito Dios bendito 25 Ah, por cada debufo Tiene 3 O sea, ganaría 9 ¿No? Ah Ah Pues no me parece Gran cosa En verdad No me parece Gran cosa Le mató Antes del hiperrayo Tú Le voy a matar Antes del hiperrayo Dios Está muerto ya Le he matado Antes del hiperrayo Tío Y le podría haber Stuneado Le podía haber Stuneado Tío Vale Como mola Tío Forma espectral Es buenísimo Ráfaga también Ráfaga con Catalyst Ráfaga con Catalyst Es Jesucristo ¿Eh? Ahí va Ráfaga Esta La El 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 evento De antes Que ha abierto Un cofre Maldito Y no sé qué Y ha recibido daño Pero lo he doyado Con la llave Maldita Lo podríamos abrir De gratis Pirámide Rúnica Pirámide Rúnica En este Maso Puesta En OP ¿No? Me lo llevo El Masa ya Tenemos las 3 Llaves ¿Habrá algo Interesante Al final? En el último Acto Vale Voy a buscar Zonas de descanso Vale Por la izquierda Me parece un buen Camino ¿No? Tres eventos Por aquí Mil cortes De mano No estará mal Mi siguiente habilidad Se juega dos veces Podría ser Rafa Con malestar Pero Igual no es la mejor opción ¿No? Si pudiera elegir O sea Por ejemplo Malestar a este Y malestar a este Pero es que se lo va a tirar Los dos al mismo ¿Sabes? Se lo tiran los dos al mismo Y eso es una putada Me defiendo como puedo Puedo jugar Catalyst Puedo arriesgarme Bueno, arriesgarme Intentar conseguir Que quite esto Aunque puede ser Navaja Y ataque masivo Y mato a este ¿No? Si, mucho mejor Así Así me vuelvo a defender De casi todo O de lo máximo posible Vámonos Let's go Uff Ponte la máscara roja Vale Kunai Dios La pasta que tengo Para la siguiente tienda Mantén 5 de bloqueo Entre turnos Eso es muy bueno A ver Vale Ni tan mal ¿No? 5 energía Vale Vamos a hacer un ataque masivo Aquí Están todos muertos Ya Ja, 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 ja Nada No quiero nada Esto quiere ir a la tienda Esto quiere ir a la tienda Tío Esto mejora dos habilidades Mira Esto es muy bueno Special Edition Doble defender El mango 14 vida máxima Espérate Vamos a quitar primero algo Nos quitamos Ah, y los strikes Me los he quitado todos Neutralizar fuera Me llevo el juego de pies Si Me va a llevar el mango También Piedra afilar Me mejora dos ataques ¿Qué me mejoras? Eh, no tengo ningún ataque Para mejorar Taga envenenada Taga envenenada Es mi ataque Que me queda por mejorar Creo ¿Va de la pena? Creo que no vale la pena ¿No? Bueno, por quitármela de ahí ¿Hay alguna tienda por el camino? ¿Alguna otra? Sí, hay otra arriba Vale Ya está Qué O.P.E. ¿No? Aquí vamos a forjar El catalyst Por supuesto Dios Qué más o más O.P.E. gente ¿Dónde estaba la tienda? Vale, por la izquierda Pues aquí por la izquierda Planes bien fundados Cuesta cero Daga envenenada Estudio rápido Coges una carta a tres Vale Una carta del automaton Del pond ¿Qué es el pond fish? ¿Qué voz es este? Esto es un voz nuevo No lo hemos visto todavía Aplica seis drownings Qué voz raro es ese Catorce Ganas quince bloqueo Ganas un artefacto Vale Juego de pies Dios lo que le he quitado Dios lo que le he quitado Ya está Hemos ganado Fusión de astucia ¿Qué es esto? A tres venenos necróticos Y un landwit A un enemigo al azar Tres veces Aplicar menos dos de fuerza A todos los enemigos La virgen Esto es buenísimo Bomba atómica 60 de daño Aplicar cuatro venenos A todos los Bueno fighters A todos los enemigos Bueno a mi menos Que esto es a todos Los personajes Incluido a mi Puede ser eh Bomba atómica Tío Drining fish Muy cara en verdad eh Pero Menos de fuerza a todos Me lo va a llevar Por probar cosas ¿Sabes? Why not? Mejor la rafaga La rafaga Jesucristo 300 de oro Para la siguiente tienda Dios Que pasada ¿No? Aquí vamos a forjar Un defender Y hay que ir al elite Para poder ir a la tienda Va para allá Gases tóxicos Bien Vale Pues puedo tirar rafa Con gases tóxicos Ah no Es un poder ¿No? Ah Son habilidades Vale Espérate ¡Hostias! ¡Ah! Vale Y puedo seguir aplicando de esto Ah no Porque es normal No está mejorada Joder Lo que quitas Coño cabrón Vale Estos dos están muertos ¿Cómo jugamos esto Panitas? Pego intangible Si la cosa se va de madre Vale Eso va a ser lo primero que juegue 25 y 9 Son 34 ¿Puedo defenderme de 34? Puedo tirar poison Y superviviente Vale la pena Puedo matar a este Por lo cual Por lo cual defenderme Solo de 25 Ah no no Ni siquiera puedo matar a este No tengo como matarle Bueno con esto Una se me fue al mazo Porque no me daba Pero bueno Está bien 25 ¿Puedo defenderme de 25? 12 12 Y 9 Si Vale 9 por 10 Son 18 Podemos tirar un catalyst Vale Y un malestar Otro catalyst Vale Hasta luego ¿No? Ya está Funnel Al final de tu turno La energía que no se usa Se convierte en 4 de bloqueo Por cada uno Wow No está nada mal eso ¿Eh? ¡Otra tienda! ¿Qué es esto? Shoppack Escoge 3 cartas incoloras Para obtener Te garantiza que una de ellas Sea rara No me interesa mucho Esto tampoco Esto no me vale Para nada Con Con la pirámide Apoteosis Pero apoteosis Tengo ya casi todo mejorado Nah apoteosis No me interesa Adrenalina Está muy bien Adrenalina Me gusta Una habilidad Al principio del combate Podría ponerme Ráfaga La mochila La mochila no está mal ¿Por qué me voy a llevar Adrenalina? O abrojos Bueno, espérate Voy a quitarme Voy a quitarme un defender No me convence mucho nada Así que A ver Siguiente tienda ¿Qué es esto? Al principio ¿Cómo? El primer turno de combate 25% de todo el daño No bloqueado Se devuelve como vida Espera, espera un momento On the first turn of combat En el primer turno de combate 25% de todo el daño No bloqueado de ataque Que tú hagas Lo regresas Lo recuperas como vida O sea, si yo el primer turno de combate Le hago 300 Perdón Le hago 100 Mejor dicho Me curo 25 Joder, no está mal, ¿no? Muy caro Esto es mejor con el blindado Vale, me voy a quitar Este a defender sin mejorar Me voy a llevar el rompecabezas Al que me sube al combate Escoge una entre tres cartas incoloras Y añádelas a tu mano Las cartas incoloras Pueden ser bosses también Así que me lo voy a llevar Ya está Bueno, la panacea es Jesucristo, ¿no? Ya está La panacea es muy buena carta, gente ¿Ves? Puede ser de fuerza también Collector Vale, ¿esto qué era? Aplica el linguit Igual a la debilidad Bueno, uno No es gran cosa Podemos meter Ráfaga con Poison Y Catalyst Pobrecito 25 de daño ¿Le puedo matar de alguna forma? No, no Me tocará defenderme Voy a defenderme ¡Epa! Ya está Me defiendo de todo Ya está Hemos ganado 380 En fin Vale, vale, vale ¿Qué hay que hacer? No quiero nada Vale, aquí, aquí ¿Qué podemos hacer? Minar A de 50 sin de oro Dos pociones O forjar Bueno, forjar Ya no tengo casi nada que mejorar Veneno mortal Y la panacea Que me da dos artefactos O hacer dos pociones Ahora no me interesa Bueno, hay una tienda después Nah, forjar Voy a mejorarme la panacea, tío Son dos artefactos Vale, el tonto El tonto este Eh... Robas X carta Refundo Uno, no está mal Botón del pánico Vaya el botón del pánico, eh Vale, envenenar Va a ser lo primero Y vamos a jugar Qué pena, tío Puedo jugar Rafa Con malestar En el tonto este Mmm, qué pena Encima de mi pila de robo Pues... Uh, panacea Encima de la pila de robo Otra vez Dios, qué hambre tengo, gente Necesito venenos, tío Pa, 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 pa Juego de pies No lo voy a jugar aún Eh... ¿Cuánto ganaba? Ah, ganó uno de fuerza Vale, pues menos seis Está bien Dice daño ¿Puedo usar el necrótico este? ¿Puedo hacer esto? Voy a hacer el botón del pánico Bueno, ya... Ah, espérate No, el botón del pánico Tenía ya... Tenía ya defensa, ¿no? Con la rueda del capitán Ah, tenía ya la defensa Con la rueda del capitán Gente, creo que la he liado Ha sido un poquito liada eso Tengo que jugar gases tóxicos 100% Vale, pues... Tengo que jugar dag aquí Ese está muerto ya Vale, bien ¿Qué? No creo que te los cataliza ahora Pues quiero esperar la segunda fase Ese está muerto ya Uh, ráfaga Qué maravilla Perran, 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 perran Pom, pom, pom ¿Qué hacía esto? Ah, la energía que no usa Se transforma en bloqueos, ¿verdad? Vale, pues ahora sí que tenemos que hacer ráfaga Puedo hacer ráfaga con catalyst Así, le matamos rápido Instantáneo, de hecho Me juego esto Ah, tiene que haberla jugada Cuando se despertara, coño Vale, no importa Vaya hostia 40 de daño Vale, por aquí tenemos un venenito Destuneamos ¿What? Ah, al principio de mi siguiente turno Vale Pues tengo que defenderme de eso, ¿no? Tengo que tirar esto Y esto Vale Ráfaga con catalyst Y está muerto Let's go A ver Venga, a la puerta Así podemos matar el corazón este Los cojones Creo que nunca lo he matado Sí ¿Lo maté una vez? No recuerdo si lo maté una vez, ¿eh? Vale, tengo todo el mazo mejorado, tío Tenemos el intangible todavía 47 de oro Qué poco No podemos hacer nada, ¿no? Ah, ni siquiera puedo llevarme un gas tóxico Sería bien No puedo llevarme nada Alguna poción Agota todos los estatus y maldiciones El corazón metía de eso, creo, ¿eh? Me la llevo Creo que el corazón te metía un montón de maldiciones En uno de los turnos Si no me equivoco Vale, a ver Ganó una energía Agota Reténla Estudio Vale, artefactos fuera Maravilloso Pues hay que matar primero a este Yo creo Slime attack Puedo jugar ráfaga Con draining mist 12 y 2 por 3 ¿Qué hacemos ahora? 2 por 3 son 6 Pero si le doy la vuelta Catalyst 15 No Tengo muy poquita energía, tío Muy, muy poca, ¿eh? Esto no lo puedo jugar ahora ¿Cuál tiene que jugar esto? ¿Cuál tiene que jugar esto? Me voy a defender un poquito Esto no lo puedo jugar Bien, todo defendido 45 Tengo que girarme hacia él, ¿no? Necesito girarme Para sea Vale, 0 por 2 Está bien No, no te gires Otra vez Vale, bien Joder Claro, que si haces una acción No hace falta que sea un ataque Simplemente una acción Y ya se gira Está muerto ese ya ¿Ráfaga? Estoy esperando una cosa, ¿eh? Defender Ok Tío, ¿dónde está la puta ráfaga? Bueno, ya está muerto De nada me sirve ya la ráfaga Está muerto Vale Dead branch Cuando botamos una carta Robamos otra A ver, a ver, a ver Ganas uno de fuerza Añadas un ataque de coste cero Ok Aplica 6 Drowning ¿Qué es Drowning? No sé qué es Drowning Y no me lo explica, eh Botón del Pánico ¿Botón del Pánico puede estar bien? No lo sé Uno de Fuerza, no me interesa uno de Fuerza Quiero lo del Drowning, a ver qué es Vale, juego de pies Agonia Eterna A ver Que es Drowning Al final de tu turno pierde 6 de vida Increase when you take un block at attack damage Decrease when you deal un block at attack damage Ah, vale, lo incremento Cuando recibes Daño no bloqueado y se reduce cuando haces Daño no bloqueado A ver, necesito venenos ya, ¿no? Vale, todo eso me lo puedo quitar con esto, ¿no? ¿Qué ha hecho? Me ha robado como cartas, ¿no? 30 de daño A ver El problema de ráfaga es que me va a poner 9 Triplica O sea, 9 27 Va a ser una putada realmente Debería añadirle un poquito más de... Ah, espera, espera ¿Cómo lo hacemos, gente? Es que si utilizo ráfaga ahora ¿Cuánto veneno le pongo? Serían 27 por 3 Le pongo bastante veneno Realmente Vale Vale, sí Lo calcule mal Serían 27 por 2 Y luego... Vale, perfecto 30 ¿Cómo me defiendo de eso? No sé si comérmelo, ¿eh? No sé si comerme ese daño 1 por 12 Vale, puedo tirar... Esto Que le reduce la fuerza 0 por 12 Ya no me hace daño Está muerto el siguiente turno, ¿no? Estás muerto, crack ¡Uuuh! ¡Qué fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fácil! El corte ahí del corazón Subiendo por la espiral Saliendo de la espiral, tío La luna ¡Qué bonito, ¿no? Arte de carta beta De la silenciosa desbloqueado No lo teníamos, ¿eh? Jamás me lo había pasado Con la silenciosa A ver, a ver La gracia Bueno, la gracia Ahora ¿Qué? ¿Ya está? La torre duerme ¿Y yo? También debería Eh, la gracia La gracia está realmente En basarte en ascensión 20 ¿Sabes? Matar al corazón En ascensión 20 Pero, guau Chaval No es difícil ni nada Pues tenemos el arte beta De la silenciosa Teníamos... Ah, teníamos el de cuervo Es verdad Solo llegamos a matar Al corazón con cuervo Con el... El tonto este ¿Cómo se llama? El defectuoso Compendio Biblioteca de cartas Verde Tenemos el arte beta, ¿eh? ¿Eh? ¿No me deja verlo? ¿Por qué no me deja verlo? ¿No puedo verlo? ¿Cómo se activaba el arte beta? A ver ¿What? ¿Por qué no puedo verlo, tío? ¿Qué raro, no? A ver ¡Ay! Le he dado a salir Soy un retrasado Le he dado a salir, gente Lo siento Bueno, yo que sé Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Chaito No, 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 no... No, no, no... Le he dado a salir, gente No, 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 no... ¡A ver!